Con referencia al basmala, los errores principales que vemos en el basmala, ignoren esta pequeña cena aquí abajo, es nada más decorativa, los errores principales que vemos en el basmala, primero las conexiones la gente tiende a no hacerlas porque en la transliteración no se entiende la conexión como debería entenderse y la gente dice bismillahi rahmani rahim. Eso es incorrecto porque hay shaddas que debemos darle tiempo. Bismillahirrahmanirrahim. O sea, esa conexión se debe hacer. Yo no puedo decir bismillahi rahmani rahim. De hecho, leer así se consideraría un principiante. En este nivel, que es un nivel intermedio, ustedes deben hacer ya las conexiones correctamente. No pueden leer sin hacer la corrección correctamente. De hecho, si noto que algún estudiante constantemente lee sin conectar correctamente, le tengo que pedir que se pase al nivel de principiante. ¿Ok? Porque ya a este nivel, un error de conexión no debería estar sucediendo. ¿Ok? A este nivel, ustedes tienen que saber que si hay una shadda, después de una hamsa wasliya, se debe pronunciar la shadda. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Ok? Bien, esos son los errores principales con la referencia al basmala. Otro error que algunas personas cometen es que a veces hacen la lamb del nombre de Allah grave. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. No. Bismillahirrahmanirrahim. Esta lamb del nombre de Allah es suave porque está precedida por una kázarra y siempre que la lamb del nombre de Allah está precedida por kázarra, va a ser suave. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Ok? Bien. Y con eso, inshallah, esa es la explicación. El basmala y el istiada. Y con eso, les voy a pedir a ustedes que, ahora, un minuto para poner las cámaras otra vez. Les voy a pedir a ustedes ahora que me digan el istiada y el basmala. ¿Ok? Así que, ahora, un minuto para los siguientes.